Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la papa. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! A ver, a ver. Estaba básicamente en calzones, comenzando un nuevo día y laburando. Y empecé... Vamos a armar un draft a ver qué sale. Lo vieron, lo vieron. Entonces, cuando ya venía bien con el armado del equipo, meto los reservas y salió lo que están viendo en pantalla. Entonces, me estoy poniendo loco porque el pirulo está erecto y estoy olfateando que puede llegar a haber un nuevo casi intento de 190 o 190. Vamos a seguir con los suplentes y vamos a ver si logro mantener esta media y si logro reemplazar ese JASTAGER ahí en el mediocampo que me está rompiendo las pelotas con el tema de la química. Vamos a ver si finalmente, si finalmente EA sea piada de mí y puedo lograr el FUTGRAFT de 190. Comencemos. No, continuemos. A ver. Bueno, esto está bien. Vamos a comenzar por acá, por el arquero. A ver, bueno. Dentro de todo tenemos a Alves. Lo vamos a reemplazar por el tema de la química. Bien. Uno más. A ver. Koscienli. Ni se piensa. Continuamos con una media alta. Nos ha bajado un punto. A ver, uno más. Un piqué. Un piqué 89. ¡No! Rammus Totti. La concha de la lora. Rammus Totti. ¿Por quién? Por Sadiq. Por el hombre bobo lo tengo que reemplazar. Volvimos a levantar. A ver. Godín. Pepe. No me levanta la química. No me levanta la química, pero sí me mantiene la media. A ver acá. Nolito. Y no me queda otra que... Sí, no. Voy por Nolito para ponerlo... No, este no. Vamos con Nolito. Sí. Nolito, no. Nolito me parece que es la mejor opción. Y lo voy a tener que poner de MC. Te lo pido, por favor. O sea, manteniendo el equipo que tengo acá, más un técnico que me dé un poroto de química, estoy en 190 y me quedan tres jugadores. Generalmente, digo generalmente porque conmigo muy pocas veces se cumple, son las mejores tres posiciones. Debería sacar por lo menos un Totti más, un Bale, no sé, algo. Un medio 89 estaría muy bueno poder reemplazar el extremo derecho, aunque no lo estoy necesitando, porque con un técnico logro los 100 de química. Te lo pido, por favor, Ea. Quiero romper mi virginidad de footdraft. Quiero romper la virginidad de 190, hermano. ¿Dónde está? Esto es indiferente. Que lo cambie acá, que lo ponga acá. A Pepe por Godín es lo mismo. Nolito por Neymar no, me baja por la química con Iniesta. A ver. Bien. Vamos ahí. Qué hijo de puta que sos, Ea. Qué hijo de puta que sos. Bien. Bien. Vamos con Fideo. Fideo de extremo no está mal. Fideo de extremo la media más alta y argentino. O, a ver. Sí, no. Fideo, ¿no? Fideo, a ver por si David no me mantiene. Me baja la química, no. Me la iguala. Claro. Porque David tiene la misma química con Andresito. Entonces, ahí. Bien. Y último. Te lo pido, por favor, Ea. A ver, Alote. La elección es Alote. La tengo que seguir con el punto. Me bajó, me bajó. Pero acá tiene que levantar el Agüero por Molino. Y ahora Luis por... Ahí está. Ahí está el 190. Me falta un técnico. Me falta un técnico. La conza de la luna. Me falta un técnico. Un técnico. Un técnico de la BBVA. A ver. Acomodo esto. Vamos a ponerlo de menor a mayor. Este acá. Este. Bien. Ahí estamos. A ver. Este. Este. Ahí está. Bueno. Necesito un técnico español para levantar media de los dos. Ahí está Martínez. Te amo. Te amo, Marto. Ahí está el 190. Te amo, hermano. No estará bugueado, ¿no? No estará bugueado. Me vuelvo loco, hermano. Me vuelvo loco. No estarás bugueado, ¿no? Hijo de puta. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos. Vamos. A un 190, hermano. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Pim, pim, pim. O sea, por fin. Por fin un 190, bro. Por fin, boludo. Por fin me saqué esta puta mufa de la cabeza. Por fin me saqué esta puta mufa de mi racha en FIFA 16. Y he podido llegar a un 190 finalmente jugando el draft. Era clave. Clave. Era, pero fundamental, meter un técnico español o un técnico de Premier. Gracias a Dios metí español y de Premier. Creo que es la única opción. Español y Premier creo que era la única. Martínez. Me salió y fin para arriba el 190. Amigos, romper ese botón de likes. Hemos llegado. Lamentablemente no fue en vivo en uno de los challenges. Ahora el próximo reto será llegar a un media 191. Amigos, ya saben, si quieren comprar monedas, compren monedas antes de que salgan los tops fuertes. Porque los viernes, la fecha de sus lanzamientos, se atasca en las páginas de la cantidad de pedidos que hay. Anticipense a todo ese quilombo. Compren antes. Utilicen mi código para tener toda la papa. Y nos vemos en el próximo video. Ya saben que mis redes sociales las encuentran en la descripción del video. Nos vemos. Chau.